Cuando tomas conciencia feminista, el mundo se vuelve un poco más complicado. La publicidad te irrita, los juguetes que hacen para tu hija te parecen sexistas, las comedias románticas, los comentarios de tu jefe, las noticias... De repente te das cuenta de que todo es muy injusto. Hasta tú misma sin darte cuenta a veces eres un poco machista. ¿Todo es tan confuso y hostil? ¿Es tan cansado combatir sin parar? Pero hemos descubierto una herramienta para el día a día que hace nuestra vida un poco más fácil. La mediadora feminista. Ay, que ya están montando otro cumpleaños infantil de princesas. Hola, soy la mediadora feminista. Les hablo en nombre del papá y la mamá de Olimpia. No conviene fomentar en las niñas modelos de feminidad pasiva, dependiente y valorada solamente por su belleza. Les sugiero algunas temáticas alternativas para el cumpleaños. Los disturbios de Stonewall, la cumbre del cambio climático de París, el paso del Pleistoceno al Holoceno y animalitos de la selva. Gracias y buenas tardes. Natalia. ¿Qué me has dejado tres páginas? Te he dejado yo a Andidion y dos signos del horóscopo que no decían cosas patriarcales. Pero que yo soy sagitario. Léete, Acuario. Léete, Acuario, que es empoderante. Natalia, ¿tienes un mechero para encender esta vez? No, no, no. Enciéndetela con la última columna de Salvador Sos 3. Ay, mira, pon en 50 sombras de Grey. No, 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 no. Sí, jefe, ahora mismito se lo entrego. Joder, cómo son las tías, que voy a hacer tantas cosas a la vez. Lo que quiere decir es que vas a seguir con tu trabajo, te vas a comer la siguiente campaña y no te va a pagar más. No, sí, yo soy feminista, pero... Joder, macho, es que ahora por cualquier cosa eres un acosador sexual. Joder, macho, es que ahora le abres la puerta a una tía y pareces un puto machista. Las vacas son fenomenal y todo salió increíble. ¿Lo has entendido, no? Lo que quiere decir mi mujer es que... Lo que quiere decir tu mujer, ya lo ha dicho tu mujer. La media hora feminista me acompaña en el día a día y me ayuda a gestionar todas esas situaciones tan fastidiosas de la estructura patriarcal. ensch geek. Mira, Chau. Le, chau.